A través de Mexicanal allá en los Estados Unidos, a través de Mexicanal en la Unión Americana estamos con Cando de Morelia, uno de los grandes jinetes por supuesto de Michoacán uno de los grandes jinetes que ha hecho historia y hoy monta el columpio aquí en Juaneo segunda oportunidad, la primera ya lo hiciste, quedaste en sus lomos y hoy nuevamente te toca el sorteo Sí, pues así es, nunca me imaginé que me fuera a tocar, pues yo confiado fui y agarré mi número y me tocó en el número 8 pero pues hay que echarle ganas, ya me le subí una vez y gracias a Dios me le quedé ahí en San Andrés Siróndaro pero pues ahora no sé cómo van a estar las cosas, pero pues hay que echarle ganas para que salga una buena monta y pues sobre todo para la gente que no se vaya inconforme, le voy a echar todos los kilos porque la verdad pues el toro es muy bueno, es muy bueno y pues es un toro de respeto más que nada Un toro que bueno tiene mucha fama, un toro complicado, con mucha fuerza, lo has analizado, lo has visto bien sabes cómo juega el toro, qué es lo más complicado del columpio, el reguileteo, la fuerza del animal al momento de doblar el cuadril, qué es Cano Lo más complicado de este toro son las malteadas, las manteadas que se da Sí, son las manteadas que se da, es lo más complicado, es lo más trabajoso pero pues en realidad, como les digo, es un toro de respeto, es un toro campeón que ha ganado torneos por allá en el Estado de México, tengo entendido que se ganó uno o dos torneos, no sé, pero pues y aquí también en Michoacán ha rifado, pero pues es un toro que la mayoría de los quinetes lo respetan y pues yo también, en realidad porque sé, sé qué toro le voy a montar Cano, mándale un saludo a la gente de los Estados Unidos, sabemos que tienes planes el próximo año de poder estar montando allá en la Unión Americana y eso es importante decirlo para nuestros amigos a través de Estrellas del Caripeo Un saludo para Chosboro, allá en Oregón y en Portland, en Oregón y está toda mi familia en Florida, en Florida y pues ojalá y Dios quiera que para el año que entra, si Dios me da licencia y la Virgen de Guadalupe me dé licencia de por allá no vernos, por allá en los Estados Unidos esos son los planes, se da, pero primeramente Dios Dedícales la monta, ¿no hermano? Este, le dedico la monta a este público jaripellero y a todos los que ven la televisión de Estrellas del Caripeo Cano, mucha suerte, como siempre un gran amigo, un gran jinete, todo nuestro reconocimiento y mucha suerte el día de hoy Sí, pues ya 14 años de jinete pues Ya es una historia, ya es parte de la historia Gracias Cano y mucha suerte hermano Saludos a toda tu familia allá en Oregón, allá en Portland, Oregón donde próximamente estaremos precisamente Nosotros continuamos con mucho más Estrellas del Caripeo Vamos a regresar con la monta de Cano a través de Estrellas del Caripeo Queda El de que vamos a ver Calo de Morelia para hacerle los honores a este columbio Ay, 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 ay Calo, calo, calo de Morelia Haciéndole una vuelta extraordinaria al Calo de Morelia Vamos a esperar, tranquilos, tranquilos, saliendo a Cerencia Amigos de Estrellas del Caripeo, estamos con Cano de Morelia Después de haber presenciado esta jugada Cano, ¿cómo te sentiste en los lomos de este gran ejemplar como lo es el columbio de Aguasar? Rápido en la salida del cajón Y este, pues en realidad no deja de ser el columbio Tiene su fama y todavía no deja de ser bueno ese toro En realidad me la vi más difícil hoy Hoy en esta monta que la primera vez cuando le monté en San Andrés y Róndaro No sé por qué Pero me la vi más difícil Es un torazo Un toro como tú lo mencionas Muy explosivo a la salida Pero aparte también muy complicado en los reparos Ya cuando está al centro del ruedo Un toro muy elegante Y bueno, enhorabuena, muchas felicidades Otro triunfo más para el Cano de Morelia Gracias a Dios Bueno, pues ya escucharon ustedes la sensación Que tuvo Cano de Morelia al montar este toro Nosotros regresamos cámaras y micrófonos con mi compañero Luis Siga aquí con nosotros en Estrellas del Jaripeo La leyenda continúa Amigos de Estrellas del Jaripeo Vamos a ir a una pausa Y nosotros regresamos con mucho